¡Ahí está! ¡Ahí está! La participación es libre de cada uno. No nos hacemos responsables de lo que pase en el ruedo. La vaquilla pelecera. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! Como vea el hueco ¡Es fuego lo que pasa a la verdad! ¡Tira el hueco! ¡Afilándose el cuerno! Este, si tira el tablado así, en el viste, pues lo volará Pero tiene que tener una fórmula ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Estarán los batidos no por el blanco Te van a elegir Te dirás, es el que más te interesa Acude a Carafal Quintanilla Acude a Carafal Acude a Carafal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención, por favor! Los vehículos son matriculados 1865 C, 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 Arno Alfa Romeo 7897 B, Y, F, Un Focus Valencia 9950XA 0794 B, C, E 0794 B, C, 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 ¡Suscríbete! 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 Un aplauso, un aplauso, un aplauso. 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 Un aplauso. Un aplauso, 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 un aplauso.